¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de una super nueva gran actualización aquí en Brookhaven. Así que pues chicos vamos a ver de qué trata, yo aquí ya lo tengo traducido. En la parte de arriba dice cabaña en el lago, así que sí chicos hay una nueva cabaña en el lago. También nos dice acá abajo que día de la basura a las 5 de la mañana todos los martes, así que también vamos a poner a prueba esa cosita de ahí. ¡Uh! Sigo con el atún de color café. ¿Ok? Ya nos cambiamos y vamos a ir al lago para ver qué tal está esa nueva actualización de cabañas en el lago. No sé si las casas están por aquí o vamos a poder poner unas... ¡Uh! ¡Perdonen el ruido de la moto chicos! Ya saben que pues aquí las motos parece que pasan a la velocidad de la luz porque no conocen algo que se llama ir normalmente. Ok, vamos a tomar este atajo de por acá. ¡Qué bonito chicos! Ustedes no saben cuánto me encantan los campamentos aquí en Brookhaven. Y yo ya había visto que había pues las casitas de acampar y que estaba un poco vacío por esa parte de aquí. Pero ahora con esta nueva casa de acampar todo se ve súper súper genial. Ya la entrada es por aquí, no por donde yo me vine. Que como ya les dije yo tomé un atajo. Y yo voy a dejar que se vaya el tiempo chicos. Ya que quiero saber lo del día de la basura todos los martes a las 5 de la mañana. Así que cuando sea de madrugada yo me voy a ir. Ok, nos vamos a quitar esta parte de acá. Y ya saben que aquí está lo de la fogata. ¡Uh! Ahora se ve súper genial, miren. Antes no podíamos hacer comida en esta parte de aquí, nada más prender la fogata y ya era todo. Pues ahorita voy a ir a ver si puedo poner una casa allá. O mejor lo hago allá por donde está la ciudad de Brookhaven porque a lo mejor y por ahí es donde sale lo de la basura. No sé cómo funciona eso, así que vamos a tratar de averiguarlo juntos. Aquí pues tenemos una litera, dos literas, una mesita con una vela. Aquí tenemos esta parte de aquí que es la chimenea porque ya saben que las noches hace mucho pero que mucho frío. Y pues ahí. La verdad es que lo de la basura no sale que se tenga que comprar en algún pase. Vehículos nuevos pues no hay, nada más han sacado este campamento en el lago. La mesa es para cinco personas, está bastante, bastante amplia. Aquí están los roperos, pues las literas. Y en esta parte de aquí tenemos el baño. Aquí está la ducha que es funcional, la taza del baño y para lavarnos las manos. Que no podemos interactuar así con la taza del baño y lavarnos las manos pero sí podemos aplastarle al agua para que salga. Uuuh, en esta parte de acá pues tenemos la salida trasera. La verdad es que no sé qué secretos vayan a poner por aquí. Ya que pues estas actualizaciones están súper súper geniales. Y la verdad a mí me encantan estas actualizaciones que tienen que ver con el campamento, la playa, el yate. Ya que pues vienes aquí al campamento y después te vas al yate. Que ya te aburriste del yate te vienes a las aguas termales. Que ya te aburriste de las aguas termales pues te vas a tu campamento y... Uuuh, yo no había visto esta cosita de aquí. Es para... Es una resbaladilla. Uuuh, chicos, es una resbaladilla. ¿Qué dice? Límite de tiempo summer only. ¿Ok? Yo te voy... ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No sé por qué no me sale. ¡Oh! Ya está, ya está, ya está. ¿Azul? ¿Morado? ¿Este morado? ¡Oh! Son diferentes. Este es normal. El verde. ¡Uh! El amarillo. Y el rojo. Vamos a probar el amarillo primero. ¡Vamos! ¡Me he salido! No tenía que ir. Incluso hasta me salí. ¿Dónde me estaba lanzando? Ok, nos vamos a poner esto para poder llegar un poquito más rápido. Ya se está haciendo de noche. No quería que se hiciera de noche viendo estas cositas de acá. Así que pues ahora nos vamos a tirar por aquí. ¡Aquí chocamos! ¡Sí! ¡Nos salimos de nuevo! ¡Eso está súper genial, chicos! ¡Me encanta! Aquí va a estar más divertido que antes. ¡Qué bonito! ¿Saben qué, chicos? Yo creo que voy a venir haciendo aquí un 24 horas viviendo en el campamento. ¡Se ven súper, súper genial! ¡Miren! Y más con estos obstáculos que sales volando. ¡Me encantan, chicos! Ya son las 6 de la tarde. Es que estoy cuidando muy bien el tiempo porque se ve súper, súper bonito. ¡Me encanta, chicos! Ok, vamos a venirnos por acá otra vez porque nos faltan otros más que probar antes de que sean las 5 de la mañana para ir a ver lo de la basura. El verde vamos a probarlo, ok, 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 ok. Este está más alto, yo creo que pues para no salir volando. Y llegamos de nuevo a esta parte de acá. Hasta ahorita el que más me gusta es el verde y el amarillo que ya probamos porque les digo que están súper, súper genial. Y el rojo, vamos a poner a prueba ahora el rojo que simplemente... ¡Uh! Se supone que esa cosita de allá estaba para que no saliera volando, pero sí salí volando igualmente. Ok, 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 ok. Ya saben de esa parte de acá. Y pues, chicos, esto me encanta. Esto va a ser mi parte favorita ahora de aquí, de Brookhaven. Así que pues ya ha llegado el momento de irnos a las casas que están por allá. Creo que me voy a teletransportar mejor por aquí. Eh, 17. Aquí estamos... ¡Uy! Ok, ok. Era la luz de allá y yo me quedé así como de... ¡Uy! ¿Qué es eso? Eh... Supongo que no importa qué casa tengas. Siempre y cuando se cumple el horario de las 2 de la mañana. Vamos a ver si podemos aquí. Eh... Bueno, vamos a poner las 3 de la mañana. Y con eso sería para otro día, ¿no? Hmm. Creo que no. Bueno, vamos a poner las 9 de la noche. Y así estaremos un poquito más cerca de la hora. Así que van a ver un pequeño corte, chicos, para ver qué es lo que pasa con lo de las 5 de la mañana en los martes. Bueno, chicos, ya estamos aquí esperando a que sean las 5 de la mañana. Son las 4.42. Todos estamos justo fuera de mi casa. La verdad es que no miré que cambiara algo aquí adentro de las casas. Como que te dieron un indicio de que, pues, iba a pasar. Y... Ya son las 4.59. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Día de la basura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Sale acá! ¡Eh! ¡La basura! Ok, ok. Ahora tengo que esperar hasta que venga alguien, ¿no? Ok. Día de la basura. Día de la basura. 5 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Estoy viendo a ver si se ve algún carro. Que venga a recoger la basura. ¿Puedo tirar cualquier cosa? ¡No te muevas de ahí! Día de la basura. ¡No te muevas de ahí! Pude haberlo sacado simplemente de la mochila. Eh... Bueno. ¿No lo puedo tirar? No. No lo puedo tirar. Y, pues, ¿qué pasa con esto de las 5 de la mañana? Eh... Cambia algo aquí. Tenemos una bolsa negra en la basura. No. No tenemos bolsa para la basura. Mmm... Ok. En el inventario no hay nada nuevo que nos indique, pues, cómo vaya a funcionar este de aquí de la basura. Se pone automáticamente justo a las 5 de la mañana. Dentro de la casa no se ve nada nuevo después de las 5 de la mañana. Eh... Ok. Ya dimos una vuelta por toda la casa. Y, pues, supongo que a todos automáticamente se nos va a poner esta cosa de aquí. Y voy a ver si podemos interactuar porque según yo, según yo, si mal no recuerdo, había acá un camión de la basura. Mmm... Vamos a ver, vamos a ver. No. Entonces, ¿en qué juego mire yo un camión de la basura? Este no es, ¿no? Vamos a ponerlo. Simplemente, pues, para verlo. Sí. Es este, chicos. Tenemos un camión de la basura. Y vamos a ver si podemos... ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Qué genial, chicos! Vamos a ponerlo a prueba. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¿Ok? ¡Uh! ¡Vaciamos la basura, chicos! ¡Oh! Se ve súper, súper genial. ¡Me encantó! Chicos, esta nueva actualización me ha gustado bastante, tanto por el camión de la basura como el campamento. Estas cositas que han puesto el día de hoy, chicos, se han vuelto mis favoritos. ¡Me encantó! Este de la basura, chicos, se va a convertir en mi nuevo favorito. ¡Ay, chicos! ¡Me encanta! Está súper, súper genial. Así que, pues, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más actualizaciones de aquí, de Brookhaven. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!